qué pasó mi gente cómo están bienvenidos a su canal fergon toys collection el día de hoy les tengo unas figuras de Godzilla en bootleg mexicano vamos a ver qué tal está venga acompáñenme bueno mi gente les voy a estar enseñando de la más chica a la más grande de la más chida obviamente la que más me gusta y la primera es este born Godzilla que es como tipo lego puede abrir y cerrar la boquilla puede abrir las manos y nada más es ahí como transparente esta es la primera ahora voy a enseñar otro es otro como burning Godzilla este es como tipo fucupo esto tenemos ahí el vídeo para que lo chequen igual chequenle es también como medio transparente ya pueden mover aquí la mandíbula las manos los pies y la cola también se le mueve está bien chido también se me gusta esta es la segunda recuerden de que esta es su sección de cómo va la colección y pues así va la colección de estos bootlegs de Godzilla bueno la siguiente es de Godzilla como un sueño de batalla y se da un tiro con King Kong este nada más mueve las manos y la cola ahí tiene se ve como medio transparentón otro Godzilla ahora vamos con este está chido este está un poquito ya con un poquillo más detalles otro Godzilla igual este si mueve la cabeza chequenle mueve las manos los pies no los mueve y la cola tampoco parece como que si la movería pero no este Godzilla ahora tenemos a Mechagotsilla chequenle este es como de la película viejita vean que chido ahí los detalles en rojo esta parte se me perdió venía con ya saben con la típica luz que vienen los bootlegs y este su articulación ahí puede mover bien la cabeza los brazos cintura y nada más se me cae Godzilla les parece si antes de mostrarle la siguiente figura van y se suscriben porque la mayoría que ven los videos no está suscrito así es que hagan paro y suscríbanse bueno ya que lo hicieron vamos por la otra figura y este es otro Mechagotsilla este fue el que salió en la película de Godzilla contra Kong porque me gusta más este este no puede mover la cabeza puede mover los brazos los brazos pierna y la cola este si tiene su luz este si viene con su luz típica de bootleg este este chingo me gusta este lo hacemos por acá así vienen los grandes este es uno de los que tenemos este también tenemos reseña ahí en el canal este ya está más grande chiquen para que lo comparen ahí lista por acá este no mueve nada si los colores se ven chiquillos aquí el amarillo resalta resalta bien pero no tiene ninguna ninguna movilidad y ahí tiene su medio es el típico comido que le pongo también a todos los bootlegs todos se ven igual acá ahí los ojos se le ven chiquiando este es otro y el último y el que más me gusta es este chequenlo veanle la cara la cara está chingona este si tiene más articulación me puede rotar la cabeza mueve esta parte de la mandíbula hasta la pintada una imagen de Thor show puede mover las manos las patillas un poquito y la cola esta parte de la cola la mueve y también viene con su sonido y pues estas son todas las figuras que tenemos hasta ahorita de Godzilla no se si quieran también verlas que tengo de Kong pero si será para otro video ya saben mi gente si les gustó el video denme un like compartan y suscríbanse que a los 500 suscriptores tenemos la figura del Joker que anda por ahí y se las vamos a regalar así es que échenle ganas hasta el próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!